Inaugurar escuelas nuevas, pero además escuelas lindas, escuelas grandes, escuelas que siguen sumando a nuestra provincia a la jornada completa, a la jornada extendida, a la jornada ampliada, que los chicos tengan más y mejores tiempos de educación, la verdad que es una alegría, así que acompañando al gobernador en esta nueva inauguración y ya casi la mitad de las escuelas primarias de la provincia de Río Negro están con más tiempos de aprendizaje. Bueno, ojalá todos los chicos pudieran tener un colegio en estas condiciones, porque aquí en Bariloche hay varios que tienen problemas de edilicio. Sí, Bariloche junto con Chipolete y Roca fueron las tres ciudades que diagnosticamos con peor situación cuando empezamos nuestra gestión. Nos falta mucho, nos falta mejorar todavía mucho los edificios escolares. Estamos con una inversión importante, una inversión de mantenimiento solamente de más de 3 millones de pesos en Bariloche solamente. Gracias. Gracias.